En su calidad de secretario de turismo de Zacatecas, Leroy Barragán, lamentó la suspensión que ordenó un juez de las corridas de toros durante la Feria Nacional de Zacatecas 2022. Además, se lesionó una parte muy importante de la economía local. Bueno, sin duda es muy lamentable lo que acaba de suceder para el estado de Zacatecas. Obviamente que hay seguramente razones de ambos lados, pero definitivamente Zacatecas se ha destacado por ser una tierra de todos, ya que aquí existen 7 u 8 ganaderías actualmente, porque por más de 100 años han estado presentes aquí estas ganaderías que desde luego han sido muy importantes en la fiesta de los toros en todo el país. Y bueno, pues con esto obviamente que se lesiona una parte muy importante de la economía en Zacatecas. Simplemente para una corrida de toros estamos hablando que participan cerca de 250 gentes que pues ya no tendrán su ingreso. Más la proveeduría, los empleados indirectos que están en torno a esto. Y bueno, pues claro que también toda esta gente que es aficionada a los toros, que viene a Zacatecas específicamente a ver las corridas de toros. Y la gente que viene del interior del estado, o sea, es un movimiento muy importante. En una corrida que tengas 2, 3 mil, 5 mil o más gentes, toda esta gente hace y reactiva la economía. O sea, gastan gasolina, desayunos, comidas, cenas y el entorno ferial durante la tarde pues se llenan los restaurantes. O sea, sí es una detonación importante la que se dejará de percibir en una de las actividades de la Feria Nacional de Zacatecas. Importantes como son en otras ferias, como es el propio Aguascalientes, como es la Feria de Octubre de Guadalajara, la de León. Todas tienen, propio San Luis Potosí, todas tienen su característica en torno a la Feria de los Toros. El funcionario estatal aceptó que también le preocupa que si se sigue la misma línea, se pudiera suspender la edición 2022 del Congreso y Campeonato Nacional Charro, que se realizará en Zacatecas en el mes de octubre. Bueno, pues todo es preocupante, desde luego que, ojalá que no suceda, el Congreso Charro son palabras mayores. Estamos hablando de uno de los congresos más grandes del país, por el tiempo que dura, casi un mes, que bueno, pues obviamente que propio y lo extraño lo están esperando. Viene gente de todo el país, viene gente de Estados Unidos, de varios de los estados de la Unión Americana, de California principalmente, de Illinois de Texas, se desplaza mucha gente. Ahorita, este, el día de hoy, por cierto, es el sorteo para ver qué día les toca participar a todos estos equipos que por primera vez llegamos a 128 equipos. Entonces, ya a partir de hoy empiezan a llegar las reservaciones para los hoteles, porque ya cada equipo sabrá qué día le va a tocar participar en este Campeonato Nacional Charro aquí en Zacatecas. Con imágenes de Eleazar Soriano, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.